Los corruptos no podrán militar en el partido parameñista. Esta propuesta fue avalada en la convención extraordinaria virtual que superó el 90% de participación. Se propuso por parte de la comisión encargada de evaluar los cambios al estatuto que se incluyera una norma que fuera inflexible con respecto a condenar la corrupción y por ello se aprobó la expulsión inmediata, sin mayores trámites, de cualquier panameñista que sea condenado por un acto contra la administración pública. La reforma al estatuto establece que los candidatos deberán tomar de forma obligatoria un curso de historia y doctrina. Incluye un capítulo nuevo sobre la transparencia y la participación, la asignación de recursos para la capacitación en la Secretaría de la Juventud y el fortalecimiento de la Escuela del Panameñismo. El partido procura salir con uno de estatutos fortalecidos de esta convención extraordinaria. Ha sido una de las convenciones extraordinarias más participadas en la historia del colectivo, con un colectivo que ya lleva 100 años de existencia. Es el primer partido político que va a permitir que a través de tu cédula juvenil, jóvenes de 15 años, puedan ser parte de un registro dentro del partido, dentro de esa Secretaría de la Juventud y puedan empezar desde los 15 años a militar o a dar a conocer su participación dentro del partido. El colectivo político autorizó las reuniones virtuales de los órganos de gobierno y reafirmó la participación de las mujeres. Félix Antonio Chávez, Econyus.